40 minutos de puro dominio del juego fue lo que presentó el equipo de Santurce cuando derrotó con amplio marcador a los maratonistas de Coamo en partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de los Cangrejeros. El marcador final fue de 101 por 73 a favor del quinteto dirigido por Paco Olmos que ahora tienen un récord de 19-15 y continúan en la lucha de cerrar en el tope de la tabla de posiciones del baloncesto superior nacional. Santurce dominó desde el silbato inicial a Coamo y luego de obtener una ventaja de 10 puntos 31 por 21 en el primer parcial lo que hicieron fue ampliar la ventaja en el resto del partido. Con una ofensiva en conjunto donde cinco jugadores anotaron más de 14 puntos y una defensa que no le permitía libertades a Coamo Santurce jugó de forma impecable en ambos lados de la cancha y sigue en plena preparación física y mental para los partidos de cuartos de final que están programados para comenzar la próxima semana. Los mejores anotadores por parte de Santurce lo fueron Alex Calindo con 23 puntos y 8 rebotes, David Jackson con 21 puntos, Danny Santiago con 17 y con 14 puntos Leon Williams y Javier Mojica. Por Coamo los mejores lo fueron Raymond Cintrón con 20 puntos y Justin Keenan con 16. Bueno yo creo que estamos prestando más atención en defensa sobre todo y nada estamos un poquito más relax en nuestra ofensa también pero yo creo que la clave es la defensa y estamos ayudando mucho mejor, el weak side está llegando y nada tenemos un poco más confianza también. Yo creo que la cosa más importante para nosotros va a ser nuestro focus en los juegos porque cuando estamos enfocados somos un equipo muy difícil en los dos lados. Santurce regresa a su cueva este próximo viernes 20 de junio cuando reciben a los caciques de Humacao desde las 8 de la noche.